hola buenas bienvenidos un día más a doble clic tutoriales hoy os vamos a traer un tutorial no de power bay sino de windows en el que os vamos a enseñar cómo deshabilitar las actualizaciones de windows ya que últimamente están dando bastantes problemas y bastantes quebraderos de cabeza debido a pantallazos azules o bien pérdida de información incluso en algunos dispositivos aunque recomendable siempre por temas de seguridad estar actualizados a la última versión podemos esperar un poco hasta que la versión por ejemplo sea estable y la hayan probado bien de acuerdo para deshabilitar las actualizaciones de windows es muy sencillo en el motor inicio hacemos clic en botón derecho ejecutar y escribimos services punto msc de acuerdo esto lo que nos va a hacer es abrir el administrador de servicios de windows y buscaremos el que se llama windows update que tenemos ordenado alfabéticamente estará por el final tenemos aquí el windows update que estará en automático e iniciado seguramente lo que tenemos que hacer es yo lo tengo detenido pero en vuestro caso seguramente estará iniciado lo que tenemos que hacer es pinchar en detener y el tipo de inicio lo ponemos deshabilitado de esta forma evitamos que windows descargue instale actualizaciones de forma automática el día que queramos restablecerlo simplemente deberemos volverlo a configurar como automático y darle a iniciar de esta manera podemos gestionar nosotros la instalación y descarga de las de las actualizaciones de windows que hasta versiones anteriores de windows 10 se podían deshabilitar pero a partir de windows 10 esa opción se quitó y son y son obligatorias pero con este pequeño truco podréis vosotros gestionarlo de manera manual y hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado y que hayáis aprendido con nosotros ya que os han participado por el vídeo siquiera se ha gustado y que hayáis aprendido con nosotros a las de 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 las Gracias por ver el video.